Puebla el nocturno del cerro El lamento de un chimán La tribu me palpando La tibieza de un guillango La tibieza de un guillango Y el guillango es como una manta Un pescado En los sueños De la tribu En el norte también Sueñan con el camaruco Y el camaruco es una rogativa Como una misa Eso es lo que ellos hacen Para pedir las lluvias La tibieza ritual de la tribu Sobreviviendo a los siglos Porque nunca morirá El camaruco se extiende Por todo el valle esquerense Una de nuestras fuerzas La luta Y la tibieza La tibieza La colonia inmensa De un libro de treinta Y el ejército Lo echó a todos contra las rocas En el... La vía,